¿Qué necesita una historia para que se pueda convertir en leyenda? Adoraciones satánicas, fiestas sexuales, drogas, un lugar en ruinas que se puede explorar y un asesinato son básicos para que lo que haya pasado quede en el colectivo cultural no solo de un pequeño pueblo, sino de todos aquellos que disfrutamos los casos de true crime. Hoy, en Lugares Misteriosos, les contaré la historia de Charles Scudder y Joey Odom, quienes fueron cruelmente asesinados en la mansión Corswood en Georgia, Estados Unidos. Charles Scudder fue profesor de farmacología y director asistente del Instituto para el Estudio de la Mente, Drogas y Comportamiento. Era culto, elegante, confidente y muy educado. De él no se conservan muchas fotografías, pero podría haber pasado por algún actor de cine y no parecía mayor de los 55 años que tenía. Nació en Milwaukee, Wisconsin, y tenía una hermana mayor llamada Janet, y durante su infancia se les conocía como la familia más rica de la calle en la que vivían. En su adultez se casó dos veces y tuvo cuatro hijos. Se sabe poco de ellos, pero sí se registró que uno de ellos murió y otro tuvo problemas con la ley, por lo que estuvo preso un tiempo. Se mudó a Chicago y ahí conoció a Joseph David Terrence Odom en 1938, con quien mantuvo una relación y realmente no se sabe mucho de su vida, excepto que algunas personas lo describían como con rasgos femeninos. Se supone que eran pareja, pero nunca se les vio alguna demostración de afecto y ambos tenían una gran cantidad de amantes. La madre de Charles murió en 1976 y le dejó una pensión de 100 dólares mensuales y junto a los 111 que recibía por su jubilación, decidió dejar la civilización para que junto a Joe y Odom pudieran crear la suya en la mitad del bosque. Compró un terreno inmenso a 10.500 dólares y se contaba en la zona que el terreno costó tan poco, ya que los anteriores propietarios murieron en el predio por mordidas de serpientes. Pero la realidad es que no hay registros oficiales sobre la familia o este acontecimiento. En 1976, Charles renunció a su trabajo en la Escuela de Medicina de Chicago, pero antes de irse, se robó algunas cosas. 12.000 dosis de LSD-25 y dos cráneos humanos. Afortunadamente para él, la escuela nunca se dio cuenta de este robo. Cuando llegaron al terreno, el Dr. Scudder y Joseph Odom vieron los árboles desnudos, inquietantemente hermosos a su alrededor y nombraron su nuevo hogar como Corsewood Minor o la Mansión Cadáver. En el terreno que está rodeado por el Parque Nacional de Chattachuchy se encuentran actualmente las ruinas de lo que fue la mansión de Charles Scudder, que levantó por sí mismo ladrillo a ladrillo en 1977. No había agua corriente, teléfono ni electricidad disponible. Cavaron un pozo para bombear agua y utilizaron linternas y velas para iluminar la noche. Un total de 45.000 ladrillos se colocaron a mano durante la construcción de la casa. Tres capas de espesor con un espacio de aire de 2 pulgadas de ancho entre las capas para el aislamiento. Vivían simplemente en su casa de dos pisos. Una estufa de leña proporcionaba calor, un inodoro químico servía como letrina y cultivaban sus propios alimentos. Detrás de la mansión tenían un pequeño viñedo para hacer vino casero. En el primer piso se encontraba la cocina, el comedor y la sala de estar. Al año siguiente colocaron un techo sobre los dos dormitorios de la planta superior, a los que se llegaba por una escalera circular iluminada por vidrieras. La mansión fue construida de forma ovalada ya que Charles creía que al tener las esquinas curvas, los demonios no podrían esconderse en éstas. Se decía que tenía un altar satánico en el interior, pero nunca se llevó a encontrar. En la planta baja estaba la cocina y el comedor que llevaba la biblioteca. Ahí Scudder tenía su escritorio y muchos libros de ocultismo, cibernética, psicofarmacología, ficción y sus propios escritos. Contrario a lo que se creía, la casa no tenía sótano ni laboratorio subterráneo. En el piso de arriba, cada uno tenía una habitación y una pequeña sala donde Charles tenía un arpa de oro que tocaba en las noches de luna llena. De más está decir que el comentario general era que Charles Scudder era bastante excéntrico. Los muebles que tenían en la casa eran los que estaban en Chicago y toda la vivienda estaba decorada con motivos satánicos. Tenían una estatua de Mephistófeles, un pentagrama, adornos de Balabán y del Teatro Cats de Chicago, entre otros artículos, y por esta razón se determinó que la pareja era satánica. Pero no fue tanto así. Charles y Joey no eran miembros activos de la iglesia de Satán, pero en la época en la que sucedió este caso, algunas ciudades de Estados Unidos estaban viviendo lo que se llamó el pánico satánico. Y todo aquel que tuviera un elemento, escuchara heavy metal, jugara calabozos y dragones, e inclusive que tuviera tendencias políticas comunistas, se le llamaba satánico. Además de la casa de dos pisos, la pareja construyó varias dependencias, incluido un gallinero de tres pisos. El primer piso del gallinero estaba destinado al almacenamiento de alimentos y aves. El segundo piso era para alimentos enlatados y la colección de pornografía de la pareja. El tercer piso recibió el sobrenombre de la Habitación Rosa, y era donde la pareja recibía a sus invitados. Esta habitación no tenía sillas, pero sí colchones con sábanas rosas para sentarse o reclinarse, además que se tenían látigos, cadenas y otro material sadomasoquista. En este lugar, Scudder y Odom ofrecían las fiestas Sexo y Juego, donde además consumían LSD y un potente vino casero hecho por Charles. Este le pedía a los invitados que llegaran con varios días de anticipación, de manera que los sometía a varios exámenes médicos para probar que podrían aguantar las jornadas de la fiesta. A pesar de la curiosidad que este cuarto causó, nunca se encontraron fotos o videos del interior, pero sí se halló un diario con las firmas de los visitantes. Incluía el nombre de un personaje importante de la ciudad y las preferencias sexuales, además de algunas imágenes comprometedoras de estas personas. Se guardó como evidencia, pero con el tiempo desaparecieron. A pesar de que Charles Scudder y Joey Odom habían construido la mansión y el gallinero en un terreno prácticamente inaccesible, ya que no querían recibir más visitas que las que ellos invitaran, no estuvieron ajenos a los grupos de cazadores que les pedían permiso para cruzar sus tierras en sus expediciones. Es así como Charles y Joey conocieron a Kenneth Avery Brock. Él era un adolescente que había escuchado las historias de la pareja de homosexuales que compartía su vino con los visitantes y de vez en cuando alguna otra sustancia alucinógena. Charles invitó al joven Brock a la habitación rosa donde tuvieron sexo oral, que no era ilegal debido a que la edad de consentimiento en ese estado era 14 años, pero sí era un delito porque, según la ley, todo acto sexual debía llevarse a cabo entre las personas que estuvieran casadas. Además que los actos de sodomía y el sexo oral estaban prohibidos incluso entre parejas casadas. Brock se sintió más desinhibido después de tomar el vino y a partir de ese momento comenzó a visitar la mansión más seguido. Pero después de un tiempo, llevó a quien en ese momento era su compañero de cuarto, un hombre adulto de nombre Tony West, quien tenía un historial criminal bastante interesante. Años atrás, había asesinado a su sobrino de dos años cuando él tenía 13, en lo que se quiso definir como un accidente al usar un arma cargada sin permiso. Por este crimen, West estuvo internado en hospitales psiquiátricos, donde lo trataron por varios trastornos, que a la larga lo dejaron peor. Además que para el momento que comenzó a tratar con Scudder y Odom, estaba desempleado. El plan original de estos hombres era robarles a los dueños de la mansión, pero a pesar de que Brock iba por iniciativa propia, junto a West decidió que iba a vengarse de los abusos a los que había sido sometido por los otros dos hombres. Lamentablemente para West y Brock, ellos solo habían entrado al gallinero y a la habitación rosa, por lo que realmente no sabían que podían robar. West y Brock decidieron que iban a torturar a la pareja con un soldador, y lo harían hasta que confesaran dónde guardaban toda su fortuna. Lo que no sabían era que en ninguna parte de la propiedad había electricidad, por lo cual no tendrían dónde conectar el aparato, y que Scudder y Odom eran realmente pobres, ya que solo vivían con un poco más de 200 dólares al mes. El 12 de diciembre de 1982, Brock tomó prestado el rifle calibre .22 de su madre con la excusa de ir a cazar conejos, y junto a West y otras dos personas llegaron al gallinero de la mansión. Cuando Scudder vio el arma, no tuvo miedo e incluso hizo una broma sobre esta, ya que al parecer el vino que estaban tomando hizo efecto y pensó que era un juego. Brock lo puso de cara sobre el colchón y le ató las manos en la espalda, mientras le gritaba que le dijera dónde estaba el dinero guardado. La verdad es que lo poco que tenían estaba en el banco, y en la mansión no había mucho dinero o joyas para robar. Las personas que los acompañaban era Joey Wells, sobrino de West, y Teresa Hutchins, quienes no sabían nada del plan, por lo que apenas pudieron salieron corriendo hacia la camioneta con el ánimo de escapar, pero el automóvil no arrancó, por lo que bajo amenaza tuvieron que regresar a donde estaban. El plan estaba tan poco preparado que durante el tiempo que tuvieron a Scudder en el gallinero, le llegaron inclusive a preguntar si es que tenía un soldador, a lo que Charles respondió que no porque no tenían electricidad. Mientras todo esto pasaba en el gallinero, Joey Odom estaba en la cocina de la mansión con sus dos perros Mastín, que eran bastante bravos. Brock llegó hasta la puerta y le obligó a que agarrara a los perros y saliera de la casa. Se escucharon unos tiros y Brock regresó al gallinero contando que había matado a Odom y a los canes. Junto con Wells, llevaron a Charles a la cocina a un amarrado, donde vio la macabra escena. Joey Odom tenía cuatro huecos de bala en la cabeza y uno en el brazo. Estaba tirado en el suelo y su sangre, además de otras partes del cuerpo, se veían como si fueran melaza. Los perros que también habían sido asesinados estaban acostados junto al calentador. En un momento de furia, West les volvió a disparar. Aunque estaba mordazado, Charles lloró por la muerte de su compañero y sus perros. Según los relatos de la época, en ese momento habría perdido todas las ganas de vivir. Los asesinos lo llevaron a la biblioteca donde le quitaron la mordaza para exigirle más información sobre el dinero o joyas que pudieran llevarse. Charles trató de acercarse al cuerpo de Joey y West le disparó en el rostro, pero no lo mató. Se quiso poner de pie y West le disparó varias veces hasta que Charles cayó sentado en frente de un estante de libros. Brock comenzó a recorrer la casa, gritando sobre lo millonarios que serían, pero solo encontraron unas monedas, pocas joyas, una casaca de cuero, unas esposas, una daga bañada en oro con una joya incrustada, unos candelabros de plata y un revólver que Brock se metió al bolsillo. Lo más valioso de la mansión eran los muebles y el arpa, pero al tratar de llevarlos en el jeep de Scudder, no pudieron. Increíblemente, dejaron en la casa el LSD que estaba en un cajón de uno de los escritorios, y después de que cargaron el jeep con todo lo que pudieron, regresaron a la biblioteca para revisar los cajones que el cuerpo de Charles estaba obstruyendo. Al moverlo, Charles se quejó, por lo que Brock le disparó en la frente con la pistola que había encontrado en la casa. Pero a pesar de recibir varios balazos, Joey Odom aún estaba vivo y había intentado moverse para llegar a Scudder. Cuando Wes se dio cuenta, le disparó una vez más, ahora sí, matándolo definitivamente. Después de esto, los asesinos se llevaron el jeep con destino a Alabama. Una curiosidad de este terrible crimen es que en la pared de la casa estaba colgada una pintura en la que Charles Scudder estaba amordazado y sangrando. Sobre ella, el hombre había dicho que era así como seguramente moriría. ¿Fue una premonición o una terrible coincidencia? Raymond Williams era un amigo de Charles y Joey que fue hasta la mansión para contarles que uno de sus amigos había muerto en Roma el día anterior. Cuando llegó, no vio el auto de Scudder y pensó que habían salido, por lo que se fue. Al día siguiente regresó y tampoco estaba el auto, lo que le causó extrañeza y se acercó a la casa. Cuando llegó a la puerta, se dio cuenta que algo estaba pasando, pero no ingresó, sino que arrancó su auto y fue corriendo a Mountain View para llamar a la policía. Cuando las autoridades llegaron a la mansión, se dieron cuenta que algo había sucedido, ya que el olor a podredumbre y muerte embargaba todo el espacio. Revisaron el terreno y llamaron a las más altas autoridades del pueblo, al Georgia Bureau of Investigation y al FBI, pero este último declinó su participación ya que el crimen no se había cometido en su jurisdicción. Cuatro días después del descubrimiento de los cadáveres, se encontró por casualidad el Jeep de Scudder en Tallulah, Luisiana. Se encontraron varias balas y cartuchos de calibre .22 en el auto. En la casa, los policías encontraron los cadáveres en estado de putrefacción cubiertos por moscas, además de toda la parafernalia satánica homosexualizado masoquista. También encontraron varios cráneos, que llegaron a pensar eran de otras víctimas, pero la verdad es que eran réplicas, excepto los dos que Charles se había robado de la escuela de medicina. Muchos curiosos se amontonaron en el camino a la mansión cuando sacaron los cuerpos, y varios de ellos ingresaron a la propiedad buscando llevarse algún recuerdo. La casa tenía muebles del renacimiento con un valor de miles de dólares, pero tiempo después, la gente que llegó a tomar algunos objetos, incluidos los ladrillos de la construcción, comentaron que les trajeron mala suerte. Kenneth Avery Brock regresó a Georgia y se entregó el 20 de diciembre de 1982. West hizo lo mismo en Chattanooga, Tennessee, en Nochebuena. A Brock se le ofreció la pena de cadena perpetua a cambio de una confesión y declararse culpable. Aceptó y confesó haberle disparado a Odom dos veces, pero negó haberlo hecho con Scudder y que el asalto se vio planificado con anterioridad, por lo que una versión de que fue una reacción quedaba descartada. El LSD fue recogido por la oficina del sheriff de Chattuga, pero se dice que una cantidad sustancial desapareció apenas comenzó el juicio, y que habría llegado a las calles de la ciudad cuando éste finalizó. La mansión y el gallinero se incendiaron en enero de 1983, antes de que el caso llegara a juicio. Y hubo otro siniestro cuando éste acabó, que se sospechó fue provocado por fanáticos religiosos con el afán de exorcizar al diablo del terreno. Lo poco que queda de la mansión Corswood es la glorieta o gazebo, pero casi toda la construcción ha sido cubierta por la maleza. Bobby Lee Cook, uno de los abogados de la familia de Charles Scudder, se llevó de la casa el arpa y la estatua de Mephistófeles, y ni bien llegaron estos objetos a su casa, su esposa se rompió la pierna. También la gente que se robó alguno de los ladrillos u objetos de la casa, reportaron que sufrieron accidentes o que en general les trajeron mala suerte, por lo que se creó una especie de maldición sobre esta mansión. Además de la maldición, también se han registrado historias de actividad paranormal, como que en las ruinas durante algunas noches se escucha un arpa y el aullido de perros que no se ven. Otra de las historias tiene que ver con que a veces se ve un hombre viejo de aspecto como de vagabundo, caminando por la propiedad y en ocasiones incluso, llega a hablar con la gente y luego desaparece. Pero una de las mejores historias es la de una persona que junto a sus amigos fue a explorar la propiedad y se encontraron a dos hombres conversando en la mitad de lo que sería la mansión. Se veían bien, pero sus ropas estaban un poco gastadas. Parecía que no pasaban de los 45 o 50 años y les dijeron al grupo de amigos que se encontraban justo en ese lugar cada año para conversar sobre los asesinatos. Los exploradores los dejaron, pero cuando volvieron, ya no estaban. La historia habría terminado ahí, como muchas otras. Pero se hizo más extraña cuando Amy Petula, la autora del libro Los asesinatos de la mansión Cortswood, estaba haciendo la investigación, conoció a uno de los jóvenes que hablaron con estos hombres. Y cuando le enseñó una foto de Joey Odom, el hombre le dijo que era exactamente igual a uno de los dos caballeros que conocieron ese día. Algo que también es extraño es que a veces, inclusive teniendo las coordenadas exactas y las instrucciones para llegar, la gente no encuentra las ruinas. O también, los autos suelen malograrse de la nada cuando se llega al lugar. Además, que en el camino se encuentran muchos árboles caídos, algunos de los cuales tienen inscripciones como No entrar o regresa por donde llegaste. El cuerpo de Charles Scudder fue incinerado en el crematorio Tree State y luego hay dos versiones sobre lo que se hicieron con ellas. Una versión dice que se esparcieron en los restos de la mansión y la otra, que su hermana se las llevó a Wisconsin y las enterró en el cementerio Forest Home. Sobre el cuerpo de Joey Odom se dijo que se dejó indicado que su cuerpo debía ser enterrado en la mansión, por lo que se cree que así se hizo, ya que durante la investigación se hicieron excavaciones para determinar si había un laboratorio subterráneo. Pero habría sido realmente para enterrar el cuerpo de Odom sin llamar la atención. Una de las investigadoras de este caso cree tener la seguridad de dónde está el cuerpo, pero no lo ha difundido para no causar curiosidad entre los fanáticos de este caso. Brock cumple actualmente su condena en la prisión estatal de Georgia, mientras que West se encuentra en la prisión médica estatal de Augusta. A ambos se les ha negado la libertad condicional varias veces. La propiedad fue comprada poco después de los asesinatos. Hoy sigue siendo de propiedad privada y nunca se ha intentado recuperar o reconstruir la mansión. Los nuevos dueños y las autoridades no tienen mucho problema con que la gente visite la zona mientras no la llenen de grafitis ni se lleven ningún ladrillo. Antes de terminar este episodio, quiero comentarles que el siguiente será sobre un lugar que tiene que ver y está muy relacionado con el asesinato de Charles Scudder y Joey Odom. Así que no se lo pueden perder. Y como siempre les dejo algunas sugerencias. La primera es la serie Only Murders on the Building, que está protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short. Esta serie, que se puede ver en Star Plus, está muy relacionada al mundo del podcast y seguramente se sentirán representados por algunos de los personajes. La segunda y última recomendación son la serie de libros México Bizarro 1 y 2, que en pequeños artículos o crónicas cuentan algunos aspectos de la historia mexicana. Por ejemplo, uno de los capítulos cuenta cómo las autoridades de este país buscaron la ayuda de un evidente para resolver un caso criminal, o qué fue lo que realmente pasó con Gloria Trevi y el caso que la llevó a estar fuera de los escenarios por varios años. Si les gusta el contenido de este podcast y han llegado hasta esta parte, consideren suscribirse en Spotify, YouTube, además de activar aquí la campanita, o cualquier otra plataforma donde escuchen sus podcasts favoritos. También ayuda mucho cuando comparten los episodios y siguen las páginas en Instagram y Facebook en arroba lugares misteriosos el podcast, ya que así seguimos creciendo. Recuerden que pueden enviarme sugerencias para compartir en esta parte del podcast y como siempre, les agradezco por hacer crecer esta comunidad de curiosos. Yo soy Jacqueline Giza y nos encontramos en otro lugar misterioso muy pronto.